Muchas gracias A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré conmigo no En otros cielos brillará esa estrellita del amor En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió atravesado de penas A nadie puedo preguntar con las palabras del alma Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré conmigo no En otros cielos brillará esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré conmigo no En otros cielos brillará esa estrellita del amor En otros cielos brillará esa estrellita del amor En otros cielos brillará esa estrellita del amor En un alacrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió atravesado de penas A nadie puedo preguntar con las palabras del alma Y es mi tristeza un papel que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará esa estrellita del amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video